Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto enviar un caluroso saludo a toda la comunidad que integran estudiantes y profesores de la Universidad de Londres aquí en Querétaro, a sus directivos, a su rectora y particularmente a los casi 300 egresados técnicos y licenciados que están celebrando la culminación de esta etapa de sus estudios. Un mensaje en dos sentidos. Primero, para felicitarlos por este logro que sin duda reviste de orgullo para ustedes y sus familias. Un momento muy especial, terminar una fase importante de sus estudios. Y el segundo mensaje tiene que ver con desearles mucho éxito en lo que viene. Nunca dejen de prepararse, nunca dejen de buscar el éxito. Tienen más herramientas que antes de que ingresaran a la universidad, de tal suerte que están mejor preparados. Mucho éxito y adelante. ¡Gracias!